Ya recibimos a nuestra próxima invitada, Andrea. Así es, ella es María José Abásolo de Punto Verde y le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio del canal de Leco. María José, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me escuchan viendo. Perfecto. Contanos, María José, qué actividades vienen realizando desde Punto Verde, cuáles son las metas que ustedes tienen programadas en este cambio que se viene ya realizando desde hace muchos años y que ahora, bueno, va tomando más fuerza, ¿no? Va tomando fuerza, pero queremos que tome más fuerza. Por eso nosotros siempre, nuestro esfuerzo está en tratar de sumar gente a la movida del reciclaje, siendo conscientes que es, digamos, el primer paso, pero no es el último, ¿eh? Hablamos de reciclar porque es como lo más directo, ya tenemos los productos, decimos, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bueno, el mejor destino, lo reciclamos en vez de que vaya al relleno sanitario. Pero siendo conscientes que hay que ir hacia la reutilización y la reducción, haciendo mucho hincapié en que ya la moda de lo descartable se sabe que no es buena, por más que nos han vendido como muy práctico e higiénico, pero lo descartable lo usa cinco minutos y a los cinco minutos ya es basura para siempre. Ajá. Entonces, el motivo, digamos, de esta difusión que quería comentarles hoy es la movida que está sucediendo en Tandil en quince barrios. 15 barrios, ya todos conocemos que existen puntos limpios fijos y también una cooperativa de recuperadores, pero, bueno, son lugares que por ahí quedan lejos de ciertos barrios más periféricos. Entonces, se dio una movida interesante que es los vecinos se organizan en grupos barriales y junto a la Dirección de Medio Ambiente que aporta lo que es el flete se organizan jornadas de reciclaje barrial. Bien. Y entonces hay un cronograma, digamos, por sábado hay un grupo de barrios que organizan sus jornadas y, bueno, de esta manera estamos, se está implementando en Tandil la reconexión diferenciada, la famosa que pasen a buscarme la bolsita para el reciclaje. Qué bueno. ¿Cómo ha sido esa organización, María José? Porque a muchos por ahí les cuesta dar el paso, acostumbrarse, reservar todo lo que es, como bien decías vos, descartable y esperar a que esta dinámica, bueno, esta cuestión itinerante que tienen los puntos limpios pase determinado día. ¿Cómo se han acostumbrado los vecinos y cómo se han organizado? Bueno, siempre hay líderes verdes que surgen en los barrios que son los que están un poquito más locos que el resto y entonces empiezan a convencer de alguna manera que no podemos seguir enterrando basura porque hay que explicar cuál es el circuito actual. Digamos, vos dejas la bolsita y pasa un camión, ese camión viaja a estos rellenos sanitarios y estamos enterrando, ocupando un espacio irrecuperable para siempre. ¿Y qué estamos enterrando? Cosas que tienen un valor en el mercado, el papel, el metal, el vidrio, el plástico tienen un valor. No podemos nosotros como ciudadanos pagar tasas municipales para que nos pasen a buscar algo que termine enterrándose. Y además lo que tarda en diluirse, en degradarse, en degradarse muchísimos años. Nunca, nunca, nunca se va a degradar. Un relleno sanitario no es un lugar que un día se va a poder usar para algo más que para enterrar. Ahora, siempre van a estar por años y años. Bueno, a ver, arranquemos por el principio. Por ahí hay gente que no sabe qué cosas tenemos que separar para que el sábado, que después vamos a decir en qué zonas, qué día, y por ahí hay gente en su barrio que dice, bueno, yo me voy a poner como líder en mi barrio. ¿Qué cosas tenemos que ir separando para que después juntarlo todos en todo el barrio en un sábado? Bueno, para, para mí hay que simplificarle a la gente, ¿no?, lo que es la separación. Entonces, yo veo cuatro categorías muy fáciles de distinguir, que son el papel, y por supuesto, cuando digo papel hay cartón, los metales, el vidrio, y los plásticos, que los plásticos son la figurita difícil, ¿no?, porque hay muchísimos tipos de plástico. Pero para mí estas son las divisiones que en la casa se debería ver, y por supuesto también agregamos los electrónicos, pero la gente no debería, digamos, preocuparse de más subdivisiones que esta, y esto es una opinión, ¿no? porque, por ejemplo, he vivido en España donde tenés las campanas de reciclaje y justamente son unas divisiones parecidas. Papel, metal, plásticos, y vidrio. Y después se van aprendiendo detalles, ¿no?, pero no quisiera marear más. No, tiene que ser fácil y simple para que Cuatro grandes grupos. Claro, para que la gente se enganche. Esos cuatro grandes grupos. Para que la gente se enganche. Exactamente. Ponele, en mi barrio, ¿cuándo me tocaría? O en el barrio... Bueno, ¿cómo sé? Y primero tiene que saber en qué barrio vivís, Cecilia. No, pero bueno, para que ella nos diga cómo vamos a ser. Sí. Mirá, nosotros desde la... la asociación mantenemos un mapa de Google Maps que se llama ¿Dónde reciclo en Tandil? Y aparecen todos los puntitos para que la gente justamente diga bueno, a ver qué tan lejos me queda mi barrio. Y si me queda muy lejos, organizo un punto limpio como se llama itinerante o barrial. Entonces, como digo, surgen estos líderes verdes que lo que tienen que hacer es armar un grupo de vecinos como para ser varios, que no sea una cosa de dos o tres locos, sino juntar seis vecinos, diez vecinos que luego se vayan sumando esta movida y donde se ponen en contacto con la dirección de medio ambiente que es la que hace el flete. Sí, a ver, hagamos un paréntesis, María José, nos dijiste. El mapa se llama ¿Dónde reciclo Tandil? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde obtengo esa información? Bueno, tanto la página de Facebook punto verde Tandil como en Instagram punto verde Tandil. En los dos lugares nosotros todas las semanas vamos publicando este mapa actualizado, ¿no? Vamos marcando los barrios que toca ese fin de semana. Bien, bien. Entonces ahí la gente puede ingresar y ver si le queda por ahí en la cercanía porque justo no van a pasar por su barrio. ¿cómo llevo esos elementos? ¿En qué horario se juntan? Si hay alguien que los acopia previamente a que pase la gente de medio ambiente. Bueno, siempre estos vecinos líderes son los que generalmente destinan una hora de los sábados, ¿no? Cada tres sábados toca en el barrio y cada barrio tiene como un horario, ¿no? Por esto hemos publicado este cronograma nosotros, ¿no? Porque todos los barrios deciden y también de acuerdo a cómo va pasando el flete algunos se juntan una hora antes una hora después pero ronda entre las diez y las doce el mediodía de los sábados que circula este flete por los barrios. Bien. Entonces los vecinos que son menos activos digamos simplemente acercan estos materiales y hay un grupo de vecinos más activos que ayuda a acomodarlo para que cuando pase el flete esté todo perfecto, ¿no? Claro, lo ideal por ejemplo si hablamos de botellas o envases de plástico, ¿de qué manera sería lo ideal acercarlos? Bueno, siempre, siempre lo importante es limpio, limpios inorgánicos, eso es como la regla del reciclaje, ¿no? Bien. Que no tenga restos de orgánico, vos me nombrás la botella, bueno, la botella vacía por supuesto y si puede ser aplastada mejor por un uso eficiente del espacio. Perfecto. La de plástico la aplastal sacas el aire y le pones la tapita y no vuelve a, queda bien abolladita. Sí, en tu casa te ocupa menos espacio y en el camión va a ocupar menos espacio también. Bien, los diarios, los cartones, hojas de los chicos que por ahí escriben, todo eso también, este, bueno, eso si uno lo vas, normalmente uno no lo junta esas cosas con la comida. Exacto, en casa está todo separado, entonces, es desnaturalizarlo, mezclarlo. Claro. María José, ¿ustedes tienen hecho algún tipo de medición de cuánto se ha podido rescatar en lo que va del año con estas, bueno, con estos encuentros itinerantes o cuánto no se ha podido enterrar por suerte? No, mira, se puede hacer, digamos, una estimación porque es un camión con un acopladito chiquito, con un carrito, todos los sábados, eso es lo que se junta todos los sábados y va destinado a Punto Limpio que lo destina a todas las asociaciones que colaboran. Claro. es más o menos un camión, pero es poquito para Tandil, por eso, hoy son 15 barrios, para mí tienen que ser 100 barrios. Claro. 100 barrios. Faltarían, digamos que la convocatoria acá sería referentes de cada barrio. Exacto. Buscamos líderes verdes. Bien. Líderes verdes barriales. ¿A dónde escriben? ¿A dónde escriben, María José? Porque seguramente mucha gente nos está escuchando y dice, bueno, yo por lo menos, no sé, mi cuadra y otra más me hago cargo. ¿A dónde escriben? Bueno, por Facebook, por Instagram. .verdetandil le atendemos desde la ONG o se pone en contacto con Dirección de Medio Ambiente del Municipio, que es, ya te digo, quien pone el flete este tan importante, porque es la recolección diferenciada de Tandil. Bien. Perfecto, perfecto. Porque, a ver, yo pensaba, como bien decía María José, uno lo hace naturalmente, a ver, toda la comida va en el tarrito y después en las botellas, los papeles, los pones en una caja o en una bolsa, uno lo hace naturalmente, lo que pasa es que después, cuando sacás la basura, sacás todo y después, como bien nos decís, se lleva todo al mismo lugar. Todo relleno sanitario, eso es lo que tenemos que cambiar. Bien, bien, bien. María José, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación. Punto Verde, así pueden encontrarlos en las redes sociales para, bueno, ver cuáles son los distintos, ¿no?, los distintos puntitos, también valga la redundancia, decías vos, dónde van a estar reciclando. Punto Verde Tandil, todo junto. Bien, repetilo, perdón, que pensé que se cortó. Punto Verde Tandil, ahí, Nos buscan o en Facebook o en Instagram. Perfecto, perfecto. Ahora sí, no te molestamos más, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del eco, ha sido muy amable. Gracias por el espacio.